¿Cuál de visión lo mejor tiene? ¿Cuál de visión? ¿Cuál de visión lo mejor tiene? ¿Cuál de visión? Ministro de Gobernación Enrique Degue en Jarta afirma que si es localizada Telma Aldana será capturada de inmediato luego de girada orden de detención en su contra por tres delitos. Por lo menos 800 denuncias de acoso sexual en la Universidad de San Carlos de Guatemala son contabilizadas por la Asociación de Estudiantes Universitarios que no descartan casos en donde estarían involucrados catedráticos. La última agresión sexual ocurrió el pasado sábado. Siete personas resultan intoxicadas en un incendio que se registra en el anillo periférico en el carril de ingreso a Zona 1. Las unidades de socorro tratan de sofocarlo a esta hora. En noticias internacionales, la última república soviética que mantenía a su presidente desde hace 30 años decide cambiar de nombre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este miércoles 20 de marzo de 2019. Estaremos poniendo al tanto de lo que está ocurriendo y ha acaparado la atención de automovilistas a esta hora. En el anillo periférico, en el carril que circula precisamente hacia la Zona 1, un incendio forestal incluso ha disminuido la visibilidad en el lugar, por lo que se recomienda precaución y de inmediato damos seguimiento a este y a otros temas. Reiteramos, a esta hora se está combatiendo un incendio forestal que está generando problemas de visibilidad e intoxicación en algunas personas que se han hecho o que circulan en los alrededores del anillo periférico en la ruta de ingreso hacia el centro histórico. Nuestro compañero Alberto Cardona se encuentra en el lugar donde las unidades de socorro continúan con el combate precisamente de este incendio con la finalidad de evitar que este se propague incluso algunas viviendas en el sector. Alberto, ¿qué detalles tenemos por el momento y el reporte de las personas que han sufrido precisamente intoxicación a raíz de este suceso? Adelante, te escuchamos. Gracias William, muy buenas tardes. Ya ubicados acá en los alrededores del puente del incienso, donde bomberos voluntarios se encuentran trabajando en este sector para sofocar las llamas que podrían estar corriendo peligro, pues vecinos de algunos sectores de esta área, mejor conocido como Las Torres. Varios vecinos pues saludaron a bomberos voluntarios que se encuentran presentes ya en este sector. Noé Arevalo, vocero de bomberos voluntarios, pues nos está ampliando esta información. Noé, cuántas personas han atendido y se están realizando. Ustedes están haciendo el llamado correspondiente para que las personas que circulan por este sector no disminuyan la velocidad, porque esto está afectando también el trabajo de ustedes de socorristas. Así es, buena tarde. Ya bomberos voluntarios llevan alrededor de tres horas ya sofocando las llamas de un incendio que se da en la parte de atrás de una gasolinera aquí en el anillo periférico. La verdad es que debido al humo también se complica el tráfico, porque ya complica la visibilidad. Entonces es de controlar un poco la velocidad para cuando se conduzcan por aquí en el anillo periférico. Alrededor de tres horas ya de labor se ha controlado ya en un 100% el incendio. Es un incendio rastrero el que se da acá en el lugar. Se utiliza aproximadamente unos 80 mil galones de vital líquido para poder sofocar. Asimismo se hace presente la CONRED, comunidades de tarea de bomberos forestales. Ellos están trabajando ya en la parte baja de este lugar para poder controlar las llamas y que no se siga propagando a los lugares aledaños. Noé, en el trabajo que ustedes están realizando ya han atendido a personas intoxicadas por el humo, trabajadores de una gasolinera que se encuentra a pocos metros de este incendio. Así es, debido a que se dio en la parte de atrás de una gasolinera, el humo se concentra en este lugar y los trabajadores del lugar resultan intoxicados. Se atiende a cinco mujeres exactamente, siendo ellas Miriam Elizabeth Alvarado Constanza de 33 años, Roxana Lucrecia López Gómez de 28, Jocelyn Cepeda de 25, Sandra López de 30 y Wendy Calderón de 22 años de edad. Ellas son estabilizadas, se les proporciona oxígeno acá en el lugar y ninguna de ellas fue necesario trasladadas a un centro asistencial. Noé, en vivo, en directo, para Guatevisión, que usted nos pueda describir el trabajo que ustedes han realizado. Acá en estos precisos momentos, pues los televidentes de Guatevisión están observando toda esta área boscosa que ha sido consumida por las llamas. Así es, la verdad es que es un poco difícil también la labor de la nuestra, debido a que el terreno está un poco cortado, se puede decir, y debido a que el equipo que contamos también no llegaba hasta donde estaban las llamas en la parte baja. Noé, también en estos precisos momentos, pues ingresa una emergencia al teléfono 122 de Bomberos Voluntarios, un nuevo conato de incendio. ¿Dónde se está reportando? Así es, este se está reportando en la zona 15, específicamente en la cocina, en un edificio, ya unidades contra incendio, ya se dirigen al lugar para verificar la veracidad de este incendio. Gracias, Noé Arevalo, portavoz de Bomberos Voluntarios, quien nos está ampliando esta información, la labor británica que han realizado los socorristas para poder ingresar a esta área boscosa y sofocar las llamas que han generado, pues el temor dentro de los vecinos de estas áreas, mejor conocidas como Las Torres, y también mucha recomendación a usted, amigo televidente, que circula por este sector, no disminuya la velocidad de sus vehículos, no tome fotografías, no tome videos, porque esto estaría generando un accidente vial, un accidente vehicular, y también el trabajo de los bomberos que se encuentran trasladando a personas, como han repetido, intoxicadas a centros hospitalarios. Esas son imágenes de mi compañera en cámara, María René Varías, soy Alberto Cardona, y con esta información de último momento, yo regreso a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Y para quienes nos sintonizan a esta hora, entonces, reiteramos precaución al conducir en esta área del anillo periférico a la altura, precisamente del puente del incienso, en el carril que busca el ingreso hacia el centro histórico, lo que está ocurriendo, ya lo describió nuestro compañero Alberto Cardona, un incendio forestal que está afectando la visibilidad para conducir en ese lugar, pero también está afectando la respiración de las personas que circulan en esta área, por lo que, si usted piensa circular en los próximos minutos, podría encontrarse con tránsito denso en ese lugar, pero también con problemas de visibilidad, mientras este incendio es sofocado por los cuerpos de socorro. Información que está ocurriendo a esta hora, 13 horas con 9 minutos. Ahora vamos a cambiar de información, vamos de inmediato a otro de los temas que acaparan la atención a nivel nacional. ¿Qué ocurre con la solicitud de detención de la exfiscal general Telmaldana? Hoy, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, aseguró que cumplirán sí o sí con la orden de captura y en cualquier momento que se detecte en dónde se encuentra la exfiscal general Telmaldana, que incluso a través de las redes sociales y en entrevistas ha confirmado que se encuentra en El Salvador. Enrique Degenhardt, el ministro de Gobernación, afirma que será detenida de inmediato. Escuchemos. Es importante hacer una aclaración con respecto a la orden de aprehensión en contra de la señora Telmaldana. El ministerio de Gobernación no ha recibido hasta este momento ninguna revocatoria ni ninguna instrucción distinta, razón por la cual la orden de aprehensión está vigente. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el que la unidad de capturas de la DEIC, de la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC, ubique a la señora Telmaldana, la misma será inmediatamente conducida hacia la Torre de Tribunales y será presentada ante el juez que emitió dicha orden de aprehensión. Al ministerio de Gobernación no le compete definir absolutamente nada más que no sea el cumplimiento de esta orden judicial emitida por el juez competente. Y el fiscal contra la impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se refirió precisamente a que le compete al Ministerio Público y especialmente a la Fiscalía de Delitos Administrativos que lleva el caso contra la exfiscal general Telmaldana investigar de dónde o quién proporcionó la información debido a que se trata de un caso bajo reserva y de ese lugar estaría fugando precisamente a la información de esa orden de detención. Lamentablemente no es la primera vez en que ocurre este tipo de situaciones y el Ministerio Público tendrá que encargarse de su obligación, encargarse de determinar quién asumiría la responsabilidad. Y tengo entendido que la competente en este caso, precisamente sería la Fiscalía de Delitos Administrativos. Y precisamente al respecto de este tema, enlazamos ahora con nuestra compañera Suseli Contreras, integrantes de la agrupación política Semilla, afirman que son irresponsables las declaraciones del ministro de Gobernación de detener a la exfiscal general Telmaldana. Solicitan que se investigue también la fuga de información. Suseli, adelante. Gracias, William. Buenas tardes. El abogado Rodman Pérez, integrante del equipo de la exfiscal general Telmaldana, vio a conocer que se presentaron tres acciones ante el juzgado décimo de instancia penal, con las cuales se pretende que el juez se inhiba de conocer la investigación en contra de la ahora candidata presidencial Telmaldana. La ley electoral y de partidos políticos es muy clara. Establece que desde el momento de la inscripción, la persona, en este caso la candidata, goza del derecho de antejuicio. Siendo así, el juez décimo no podría continuar conociendo ninguna actuación en el proceso ordinario, puesto que esa garantía prevalece, ese derecho del antejuicio es precisamente el que hemos hecho valer hoy presentando varias acciones legales ante el juzgado décimo. Esperemos que sean resueltas de manera pronto. Hay incluso dentro de ellas un recurso que se plantea, que tiene un plazo en el cual esperaríamos que se pueda resolver dentro del mismo. La dinámica está clara para nosotros, muy muy clara. En realidad estamos seguros que todas estas acciones son parte de la articulación que los diferentes operadores de este pacto de corruptos quieren respecto de bloquear la participación política de Telmaldana. Es evidente que hay un temor de parte de estas organizaciones a su participación y la razón es sencilla, porque ven en riesgo sus intereses criminales. Es así como entendemos toda esa prisa. Reitero mucho en esto las palabras del mismo agente fiscal a cargo de este caso. Él dice que tuvieron que correr y tuvieron que trabajar incluso hasta un fin de semana para lograr esto. La gran duda que queda es por qué la prisa, por qué correr, por qué tener que prestarse finalmente a un juego de bloqueo de la participación política de una candidata que a partir de ayer el registro ha sido muy claro. Ha quedado inscrita y por lo mismo goza del derecho de antejuicio. A ustedes les surgen algunas dudas con relación a la orden de captura que se dio a conocer el día de hoy. Dudas respecto de... De cómo el caso, teníamos entendido que el caso estaba bajo reserva judicial. Sí, por supuesto. Las dudas sobre todo que nos surgen es si el caso está bajo reserva, cómo es que, por ejemplo, desde la vocería de la Policía Nacional Civil se hace pública y cómo es también que desde la vocería del mismo organismo judicial esa orden se hace pública. Ahí hay dos personas y dos responsabilidades, si no es que más, las que incluso de oficio el Ministerio Público tendría que investigar. ¿Qué pasa con esta orden de captura ahora que Telmaldana tiene inmunidad? El efecto legal que debe tener ese derecho de antejuicio es que la misma quede sin efecto. La razón es sencilla. El efecto justamente de la garantía del derecho de antejuicio es evitar la aprehensión de una persona que goza de ese derecho y evitar cualquier acción penal, cualquier acción que signifique una persecución penal previo a que se le despoje de esa garantía. El abogado Pérez dejó claro que la orden de captura no se puede ejecutar ante el derecho de antejuicio que la candidata presidencial goza. Aunque no dio detalles acerca de las tres acciones interpuestas debido a la Reserva Judicial en este proceso. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Luis Ache. Pero hay otras posturas y el Registro de Ciudadanos afirmó que los candidatos adquieren inmunidad cuando la inscripción ha quedado en firme. Nos informa nuestra compañera Dulce Rivera que en el caso de la exfiscal general Telmaldana aún se deben esperar tres días para el plazo que se da por las impugnaciones. Dulce, adelante. Muy buenas tardes. El director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, habló acerca del caso de Telma Aldana ya que ayer por la tarde se notificó que se había accedido a la inscripción justo al mismo tiempo que se dio a conocer sobre una orden de captura en su contra. De acuerdo con el director de esta entidad del Tribunal Supremo Electoral, a su criterio, los candidatos adquieren inmunidad cuando su inscripción queda en firme. En el caso de Telma Aldana aún no está en firme porque se deben esperar tres días para que se presenten impugnaciones. El primer tema es sobre si aplica la inmunidad o aplica la orden de captura. Yo no me puedo pronunciar realmente porque, a excepción de los medios, oficialmente no tenemos ningún conocimiento sobre la famosa orden de aprehensión. Parece que ustedes sí han tenido acceso a eso, pero el registro y creo que todo el Tribunal Supremo en general no ha tenido acceso ni a ninguna comunicación del juzgado o comunicación del Ministerio Público, etc. Y bueno, ahí serán las autoridades las que tendrán que dilucidar si aplica o no aplica. Pero independientemente, o sea, ustedes, cuando alguien se inscribe, ¿saben, digamos, la protección que alcance es la que tiene? La ley, como dije yo hace un tiempo, en un momento, dice que a partir del momento de su inscripción los candidatos gozan del derecho de antejuicio. Nuestro reglamento de la ley en el artículo 60, porque digamos que la resolución nuestra lo que dice literalmente es que se declara con lugar la solicitud hecha por el secretario general del partido en cuanto que se accede a la inscripción de los candidatos. Y en el segundo numeral dice que se remite el expediente al Departamento de Organizaciones Políticas para que proceda a hacer la inscripción. Esto es la partida de inscripción que ustedes han visto que los candidatos firman aquí en el momento antes de lo que se entregue las credenciales. Entonces, se dice que se vaya para que se proceda a hacer la inscripción del binomio y que se entreguen las credenciales. Esto el Departamento de Organizaciones Políticas lo hace a partir del momento en que la resolución ya causó firmeza, después de que hayan pasado o prescrito los plazos para poder impugnar. Ese es el procedimiento señalado en la ley. O sea, ¿todavía no tiene inmunidad o sí? No lo puedo decir yo porque están en ese procedimiento que se acaba de notificar y la resolución aún no está firme, no ha pasado los plazos de impugnación. Ahora bien, ¿en qué momento entonces empieza la inmunidad de un candidato? Al estar firme la resolución. O sea, ¿todavía no tiene inmunidad? No, no está firme. Según el director del Registro de Ciudadanos, los tres días para presentar impugnaciones deberían ser representadas por personas del mismo partido, si es que las hubiere. El caso de las personas individuales, que según la ley también podrían presentar impugnaciones, en otros casos el mismo Pleno de Magistrados los ha rechazado y elimine por considerar que no tienen legitimidad. Además, también se refirió acerca de por qué se tomó válido el finiquito que presentó la exfiscal general del Ministerio Público, el que asegura que fue por un amparo otorgado a favor de Telmaldana. En principio los legitimados conforme al artículo 250 serían las partes acreditadas legítimamente en cada caso. Aquí nosotros a quien notificamos nuestras resoluciones es al partido que solicita la inscripción y al candidato o candidatos. Por aparte, el artículo 216 que puso la modalidad en este proceso de tener que publicar las resoluciones y que a partir de ahí corre un plazo de tres días, dentro de ese mismo artículo inicia diciendo que se deberán publicar las resoluciones para que toda la ciudadanía tome noticia de lo resuelto y al final dice y el plazo para impugnar es dentro de los tres días siguientes a que se publican. Entonces, eso da como de alguna manera como entender un poco que pareciera que cualquier ciudadano pudiera hacerlo. Entiendo que el Pleno de Magistrados en varios casos ha rechazado y elimine recursos de nobilidad planteados por ciudadanos que no son la parte ahí, precisamente por eso por carecer de legitimidad. Lo que indica es que se le extendió una constancia de carencia de cargos por parte de la Contraloría el 20 de septiembre del año 2018 y que dejó de surtir efectos para ellos a partir del 5 de diciembre del año 2018. En una de las columnas de este informe indica los motivos por los cuales dejó de surtir efectos y dice por una denuncia penal presentada por auditores con base a un nombramiento. Y en la última casilla indica que el fundamento jurídico para haber dejado de tener efecto de esta constancia es el artículo 33, literal C, numeral 1 del reglamento de la ley de probidad. Eso se recibió antes de que se presentara algún formulario y se remitió este informe al Departamento de Organizaciones Políticas, que es quien hace el primer análisis y evaluación de los expedientes en este caso. Ahí se analizó y el informe que rindió el Departamento de Organizaciones Políticas a la dirección del Registro de Ciudadanos previo a que nosotros emitiéramos una resolución va en el sentido de que sí se debe proceder a la inscripción. ¿Por qué razón? Que son las mismas que tomó el Registro de Ciudadanos. Porque dentro del expediente se acompañó la certificación de una resolución emitida por un tribunal constituido en amparo, en el que otorga un amparo provisional a la señora del Maldana. En contra y el amparo provisional ordena dejar en suspenso la denuncia presentada por los auditores de la Contraloría General de Cuentas. Guerra explicó que en el caso de la orden de captura en contra de Telmaldana no ha sido notificado al Tribunal Supremo Electoral, pero que pedirá la información. Además dijo que si el amparo a favor de Telmaldana es revocado, lo mismo ocurriría con la inscripción y se podría revocar. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Estas son las distintas aristas de lo que está ocurriendo en este caso que ha generado polémica en nuestro país la inscripción y la orden de captura en contra de Telma Aldana, exfiscal general y ahora integrante del movimiento Semilla, que buscaría la presidencia en este proceso electoral si se confirma su inscripción como candidata. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial, pero regresaremos en breve con la revelación de un informe que señala de nuevo a los diputados en el Congreso de la República. Entérese completamente de esta noticia tras la pausa. Continuamos con más noticias. Un informe presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país estaría revelando que diputados del Congreso de la República, en su mayoría, estarían liderando redes económicas supuestamente ilícitas dentro del legislativo. Nuestra compañera Andrea Domínguez nos amplía este reporte. Andrea, buenas tardes. Adelante con esta información. El informe Redes Ilícitas y Crisis Política, la realidad del Congreso guatemalteco, devela cómo los diputados han capturado la obra pública y con ello ha afectado a miles de guatemaltecos, pero principalmente señala que están legislando a favor de ellos, señalando que en los últimos años las redes político-económico ilícitas se han apoderado del Congreso de la República. La dinámica en el Congreso y el informe se titula Redes Ilícitas y el espacio legislativo es preocupante en el sentido del nivel de influencia que tienen este tipo de redes en el hemiciclo del Congreso. Es una situación que otros autores nombran la paradoja del Estado cooptado, es decir, es una posibilidad que actores que estén vinculados a redes ilícitas estén con la facultad formal de decidir sobre la legalidad del país. Es una contradicción per se. El informe también señala cómo el denominado pacto de corruptos sigue dirigiendo la agenda pública del Congreso de la República y enfocándose principalmente en leyes a favor de los propios legisladores y no de quién los elige. Y según lo señalado en el mismo, para esta contienda electoral también se prevé que la mecánica que actualmente se vive en el Congreso pueda continuar por las figuras políticas que se están reeligiendo y señalando principalmente que la figura del transfugismo busca seguir perpetuando el poder ilícito en el Congreso. Uno de los resultados que vimos con mucha claridad en la investigación es por qué es tan importante entonces el tema del transfugismo, ¿verdad? Y por qué los diputados estuvieron o están constantemente pidiendo que se reforme el artículo 205 que regula el transfugismo porque es a través del transfugismo donde ellos han logrado mantener la perpetuidad en el poder político, pero además de garantizarse impunidad con la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Entonces, a través de ese poder distrital sobre todo, porque hay también nacional y regional en donde ellos acaparan ese poder indebido para legislar y para favorecerse a ellos mismos. Esa es la crisis política en la que nosotros estamos involucrados en este momento. A la presentación del informe divulgado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fundación Mirna Mac, también se hicieron presentes algunos diputados cuyas bancadas fueron señaladas de estar beneficiando el pacto de corruptos, así como algunos candidatos a diputados quienes cuestionaron de alguna manera los números que se presentaron. En ellos también se refleja que el partido oficial de FCN Nación tendría el control del Congreso con un 77% seguido por el partido Todos, a quien se le señala de ser el partido que dirige y mueve las redes ilícitas en el organismo legislativo, según lo indicado por este informe. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Noé Medina. Y en cifras preocupantes, un integrante de la Asociación de Estudiantes Universitarios confirmó que el pasado sábado una joven estudiante aparentemente fue abusada sexualmente dentro de las instalaciones del campus universitario. Asegura que por lo menos existen 800 denuncias por acoso sexual en contra de estudiantes. Algunos incluso de los señalados podrían ser los propios catedráticos. Ya estamos siguiendo un caso muy reciente que sucedió el sábado, en donde estaremos ya dando a conocer también las cuestiones que sí tenemos siempre el respeto debido a las víctimas que pasa, pero la Universidad de San Carlos no está exenta de que es un campus inseguro para nuestras compañeras y que en reiteradas ocasiones han resultado violaciones sexuales, acosos de parte de profesores e incluso nosotros estamos a meses de poder dar una encuesta e investigación que estamos trabajando en conjunto con ONU Mujeres y otras organizaciones en donde hay denuncias a decanos, a rectores, exrectores, también a profesores que acosan sexualmente principalmente a las compañeras en la Universidad de San Carlos. Y aún permanece bloqueado el paso en el crucero que conduce hacia los puertos fronterizos su chat 1 y 2 en México. Esto por padres y maestros que demandan la reconstrucción de los edificios escolares que resultaron dañados durante el terremoto que ocurrió hace un año. La manifestación afecta a los pilotos del transporte pesado de Centroamérica y también a guatemaltecos que se dirigen a Tapachula para visitar ese lugar. Este es el segundo día de las manifestaciones y el bloqueo. Se suma que el día lunes estuvo cerrado el paso aduanero debido al azueto celebrado en el estado de Chiapas. Las 36 horas de no poder circular por el lugar preocupa a representantes de la Cámara de Comercio de San Marcos, como escucharemos a continuación. Sí, es una pérdida para los transportistas y para el comercio en general, porque hay atraso y hay productos perecederos que también se arruinan con el tiempo de estar ahí parados. ¿Qué productos son los que más se tardaban de México hacia Centroamérica? Pues de Centroamérica hacia México viene camarón, viene carnes, también de México hacia Centroamérica hay otros productos. Al momento, ¿considera que todos los bióticos que traen los productos de San Cortista se alcanzarán para cubrir los gastos? Pues no, no, porque más que todo ellos traen gastos para entrar, cargar y salir, ¿verdad? Ahí pues ya es otro gasto más. Y luego de que se observara la detención de un hombre que transportaba a un perro y llevaba incluso la carne del mismo para comercializarla, el ministro de Salud en Funciones, Mario Figueroa, afirma que se investiga este caso que ocurrió en Cobán, Altavera Paz, pero también otro hecho que ocurrió en Jutiapa, carne de perro que estaría siendo utilizada para el consumo humano, ahora afirma que se ha hablado con otras carteras para determinar qué está ocurriendo al respecto de estos casos. El ministerio a través de las jefaturas de área, tanto de Cobán como de Jutiapa, se está coordinando con las autoridades municipales para tratar de minimizar este tipo de problemas que obviamente están al margen de la supervisión normal que hace el ministerio en lo que son la distribución de todos estos productos, especialmente los productos que ya son procesados, pero aún en estos casos en los cuales es el gobierno municipal el que tiene la mayor responsabilidad, Salud está coordinando a través de su área de saneamiento ambiental, los inspectores de saneamiento ambiental están trabajando en conjunto con la municipalidad para vigilar que no se den este tipo de situaciones. Así que aquí es un trabajo conjunto con las autoridades municipales y el Ministerio de Agricultura para poder minimizar este riesgo a la población. Vamos a ir a la pausa comercial, regresaremos en unos instantes porque a esta hora se realiza una emergencia, precisamente se trata de sofocar un incendio que está ocurriendo en la Cero Calle 1782 en la zona 15, esto aparentemente en un edificio de apartamentos, ya se encuentran nuestros compañeros en el lugar de emergencia, precisamente a esta hora nuestro compañero Alberto Cardona, ya lo tenemos en imágenes y vamos a observar precisamente otras imágenes que ya han sido proporcionadas por los cuerpos de socorro donde ya a esta hora están combatiendo este incendio, reiteramos Cero Calle 1782 en la zona 15, se combate un incendio estructural, las motobombas ya se encuentran en el lugar y los elementos de los bomberos municipales y voluntarios están tratando de sofocar las llamas en este lugar, incendio estructural en la Cero Calle 1782 de la zona 15. Nuestro compañero Alberto Cardona ya se encuentra en el lugar y nos tiene la información a esta hora. Adelante Alberto. Gracias William, una emergencia se está registrando en estos precisos momentos acá en la zona 15, específicamente Colonia El Maestro, bomberos voluntarios, bomberos municipales han ingresado con sus motobombas, con sus unidades de rescate a este sector porque en un edificio de apartamentos se ha registrado un incendio, un incendio estructural. Ya ustedes están observando cómo los soporristas con su equipo especial están ingresando en estos precisos momentos hacia este edificio de apartamentos. No se reporta ninguna persona afectada, ya todas las personas han sido rescatadas de este sector, ya bomberos municipales manejan ya información. En estos precisos momentos nos estarán ampliando esta información. En vivo, en directo para Guatavisión, ¿hasta cuántos niveles han podido ingresar? Sí, hasta el momento todavía estamos trabajando, está en el primer nivel y en el segundo nivel donde ahorita estamos trabajando constantemente con varias unidades contra incendio. Estamos todavía en el proceso de sofocamiento, posteriormente estaremos ampliando información. Únicamente podemos decirle que tenemos únicamente daños materiales. Hasta el momento no hemos atendido a ninguna persona que necesite trasladar a algún centro asistencial, pero estamos trabajando y posteriormente estaremos ampliando la información. ¿Se han quebrado algunos vidrios para poder ingresar? No, el proceso de quebrar los vidrios no es para poder ingresar a este edificio, sino que es para que se pueda ventilar, podamos sacar toda la temperatura y así mismo la gran cantidad de monóxido de carbono que se encuentra en el interior por el humo. Gracias. Muy amables declaraciones de las autoridades de bomberos municipales que se encuentran ya presentes en este sector, también a todas las personas que circulan por el sector de zona 15, por favor, abran paso, abran paso a las unidades porque tanto de cabina bomberos voluntarios como bomberos municipales se está realizando el llamado a más unidades para que se trasladen porque corre el riesgo que este incendio pueda afectar a viviendas en este sector de la colonia El Maestro. Como repito, ya las unidades se encuentran en este sector. Estas son imágenes en vivo, en directo de mi compañera en cámara María René Barrientos y con esta información, William, con esta información, William, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guateviso. Cero calle 1782 en la zona 15, es el lugar donde se encuentra nuestro compañero Alberto Cardona. Atención específicamente y de emergencia a este incendio estructural que se genera en un edificio de apartamentos. Previo a esto, estábamos informando de otro incendio, este forestal, que también está afectando parte del sector del anillo periférico en el carril que ingresa hacia zona 1. Entonces estaremos informando nosotros de lo que está ocurriendo y cómo se desarrolla precisamente el combate de estos incendios en las siguientes emisiones. Por ahora vamos a la pausa comercial, regresamos rápidamente con más noticias. ¡Suscríbete al canal! por ambos litorales, lo cual podría estar provocando algunos cielos nublados y lluvias dispersas especialmente para el Caribe y para el sur guatemalteco. Veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Tenemos cielos completamente despejados en toda la República, un ambiente bastante cálido y agradable. Y hoy, 20 de marzo, inicia el equinoccio de primavera, lo cual quiere decir que el día tiene casi la misma duración que la noche, por lo cual tenemos un ambiente bastante cálido y agradable para que usted pueda empezar a disfrutar de esta estación del año. Mínimas y máximas a través de la siguiente tabla para Escuintla. Hoy nos presenta una mínima de 20 con máxima de 35. Las temperaturas empiezan a subir en la mayoría de los departamentos. Veamos la siguiente región para la costa de Jutiapa, una máxima de 37, mientras que las Verapaz es entre 24 a 27 grados centígrados, oscilando sus temperaturas máximas. Les compartimos el pronóstico de los próximos tres días para Ciudad Capital específicamente, jueves, viernes y sábado, el mismo comportamiento de los cielos y temperaturas máximas oscilando entre los 24 a 28 grados centígrados. Siempre les recomendamos la utilización del bloqueador solar y mantenerse bien hidratado. Finalizamos con información referente al sol y de esta manera concluimos el informe del clima. Muy buena tarde. Y en más noticias, caficultores continúan frente al Congreso de la República exigiendo que se apruebe la iniciativa de ley del café, la propuesta que facilitaría préstamos con tasas de interés más bajas, 2% para micro y pequeños empresarios y 3% para medianos y grandes. Paula Ozaeta, adelante. Hola William, desde el lunes alrededor de 100 caficultores de Santa Rosa están haciendo una manifestación pacífica frente al Congreso de la República para exigir a los diputados que retomen la aprobación de la iniciativa de ley para reactivar el fideicomiso del café. Según estos caficultores, por la crisis la cosecha ha disminuido un 60%. Un grupo de capitaleros de Santa Rosa, decidimos que ya no más esperar a los señores diputados que han tenido en agendarnos en noveno y décimo punto nuestra ley. ¿Cómo vamos a levantar una economía de un país cuando son ellos los encargados? Aquí no hay que ver color de su partido político, hay que ver el color de la caficultura nacional que es lo que estamos llorando, todas las comunidades, allá, allá. Y es triste y lamentable que no la pasen porque que se vengan ellos a dormir aquí a ver qué cuesta. O no compañeros, no hemos dormido aquí. Hemos hecho nuestros alimentos y lo vamos a seguir haciendo porque nosotros somos personas de trabajo, de honradez y queremos el bienestar para nuestros hijos y para nuestros nietos que sigan produciendo mejor café de Guatemala y por ende el mejor café del mundo. Esta es la ley no para arreglar la economía completa de la caficultura, pero sí en parte, en parte el caficultor con la ley de reactivación económica del café le van a reintegrar el fideicomiso que los otros gobiernos se lo robaron y era de los caficultores y hoy por hoy que el caficultor necesita de ese crédito no está. Entonces se tiene que en esa ley está fondear el fideicomiso y bajarle del 7% que pagáramos directos los productores de café, bajarlo a un 3%, un precio del café maduro en uva como nosotros le llamamos, generalmente nosotros lo vendemos, está a 90 quetzales. A 90 quetzales al cortador no se le puede pagar más porque le pagan 35, 40 quetzales el flete, o sea que estamos con pérdidas y hoy por hoy los precios internacionales que nos han afectado, por eso Santa Rosa es uno de los departamentos más afectados y nos ha reducido de un 100% que producimos, hoy ahorita estamos produciendo tal vez un 40%. Según estos caficultores, el diputado Felipe Alejos ayer les comentó de que presentaría hoy una moción privilegiada para conocer la iniciativa de ley dentro del Congreso. Si esto no sucede, ellos aseguran de que continuarán frente al Congreso con esta manifestación pacífica. Por una Guatemala en paz, Paula Ozaeta y María René Barrientos. Y hoy en la ciudad de Quetzaltenango se llevó a cabo el primer foro de cinco que Prensa Libre y Guatevisión, en alianza con la Embajada del Reino Unido en Guatemala, organizan durante el proceso electoral. Aunque a los foros se invitó a los 25 partidos políticos que postulan candidato presidencial, a la actividad acudieron 12 organizaciones que confirmaron su participación. Cada partido puede designar al representante que considere más idóneo para el tema a tratar en cada evento. Estudiantes de las universidades Rafael Andívar Mesoamericana y del Centro Universitario de Occidente fueron quienes cuestionaron a los representantes de los grupos políticos sobre sus planes para la generación de empleo. El próximo foro se llevará a cabo en Mazatenango, Xuchitepeque, el próximo 27 de marzo, con el tema El rol de la mujer en la sociedad. Posteriormente se realizará uno más en Chiquimula y dos en la capital. Este viernes 22 de marzo, de 17 a 18 horas, Guatevisión, transmitirá el foro que se realizó esta mañana en la ciudad de Altense. Imágenes que estamos observando, así que los invitamos a que no se lo pierdan. Y con esta invitación vamos de inmediato a la pausa comercial, pero antes también queremos anunciarles que el próximo viernes estaremos con Cabildo abierto desde Cobán, en Alta Verapaz. Así que, vecinos de estos lugares, por favor, visítenos. Queremos conocer cuáles son las necesidades de su región. Pausa. Regresamos en breve. Y la obra de teatro Mina de Paletas es una excelente opción para divertirse en familia. Esto para los domingos de marzo, un espectáculo de teatro, danza y circo que se presenta en el Teatro de la Universidad Popular. La puesta en escena Mina de Paletas, creada por la compañía Circo Pro, es una obra familiar que fusiona teatro, circo, danza y música en vivo. Esta divertida propuesta escénica cuenta la historia de Esther, una niña de 13 años que se transporta a un mundo de fantasía, un universo donde la protagonista encontrará curiosos personajes y muchas paletas de colores. Bueno, el proceso de montaje fue realmente un proceso muy dinámico. Para mí, como directora, fue muy sencillo en el aspecto de que ya todos los artistas tienen su rubro, digamos, hay malabaristas, ahí están los que hacen aéreos, danza, y cada quien en su arte, pues bueno, yo ya no los tenía que dirigir, digamos, tienen un trabajo ya encima que traen. Yo lo único que hice fue montar las partes teatrales. En la obra participan los artistas Rosemary Ramírez, Nery Chocón, Susan Recinos, Guadalupe López y Miguel Ángel Capriel, quienes demuestran sus habilidades en diferentes ramas artísticas. Pamela García y Andrés Morales son los encargados de la creación y la ejecución de la música en vivo. La obra promueve valores como la fortaleza, la valentía y la felicidad. Ayer tuvimos una función muy bonita porque todos los papás y los niños estaban muy participativos y cuando yo decía un texto o cuando Esther decía un texto, ellos también querían entrar, ayudar, subir al escenario, yo estaba pidiendo ayuda para encontrar a Lucas y ellos, yo, yo, yo me subo, si me dejas subir, yo te ayudo. La obra Mina de Paletas se presenta todos los domingos de marzo en el Teatro de la Universidad Popular a las 11 horas. La admisión es de 50 quetzales, con imágenes de Carlos Hernández por Una Guatemala en Paz, Cristian Dávila. Y Chile perdió un importante atractivo turístico, la laguna Aculeo simplemente se secó y ahora muchos lloran esta tragedia ambiental. Este terreno árido fue hasta hace un tiempo la laguna Aculeo, uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Los residentes de la zona ubicada a 70 kilómetros al suroeste de Santiago ven con tristeza el paisaje actual. Había mucha lancha, mucho kayak, toda la gente tenía acá sus lanchas, sus cosas y de un momento a otro tuvieron que llevarse todo porque ya no había agua, no había donde poder ocupar todo lo que tenían. Así que fue, la gente fue cada vez menos y así fuimos matando la laguna de a poco que ahora encuentro que está muerta. El nivel del agua comenzó a descender de forma paulatina en 2011 hasta que en mayo pasado la laguna se secó totalmente. Se cree que en los próximos años la cantidad de lluvia seguirá bajando producto de los efectos del cambio climático. Con ello también se mermó el medio de vida de los 10.000 habitantes de la zona que atendían al turismo de verano. O sea, antes mi abuelo, todos contaban que llovía una semana torrencial y ahora con suerte llueve dos días, no, nada. Y se los fue la laguna, se los fue el turismo, murió el camping, los negocios, todo, todo acá. También existen otros factores que aumentaron la presión sobre la cuenca y colaboraron con su vaciamiento. Hay actividades como la agricultura y como todo el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de la misma población que ya existe, ¿cierto?, en el entorno a la laguna de Aculeo, asociado a proyectos turísticos, casas de segundas casas de la población de la región metropolitana que configuran un escenario de demanda de agua bastante importante. Cerca del 70% de la población chilena vive en zonas de sequía o donde la cantidad de lluvia ha disminuido. Expertos advierten que hasta 2030 la temperatura del agua seguirá subiendo y las cuencas del centro del país experimentarán disminuciones de hasta un 30%. Nosotros nos despedimos a esta hora en esta emisión, pero volveremos a las 18 y a las 21 horas con más noticias. Gracias por continuar en sintonía de Canal Guateviso. Con permiso, buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!